Los dirigentes de este municipio, pónganle un pare a esto, pónganle un pare, en vez de hacer fiesta de disfraces, ¿por qué no le hacen una comida a los niños y lo invitan a comer o le regalan un mercado a cada niño? Eso sí vale la pena, eso sí vale la pena. Así que les dejo esa inquietud para que tomen cartas en este asunto. No estamos jugando, este Halloween no es un juego, esto es algo muy peligroso, es un arma bastante letal, es un arma muy, pero muy peligrosa. Si usted tiene a su hijo por allí, yo quiero que lo traiga a su lado, yo quiero orar por él, así que por favor llámelo, le voy a dar tiempo para que llame a su hijo, corra, vaya a buscarlo y tráigalo aquí al frente para orar por él, para levantar manos sobre él, para bendecirlo, para declarar sobre él la protección de Dios. Así que, por favor, vaya rápido, vaya rápido. La persona que quiera tener material sobre el Halloween, ya usted vio este programa hoy y lo va a ver el día jueves, el día sábado y el día lunes en el transcurso de todo este mes. Si usted desea tener más información acerca del Halloween, si desea tener más información acerca del Halloween, escriba a nuestro correo electrónico y yo le estaré mandando un módulo sobre el origen del Halloween, los peligros del Halloween, bíblicamente, bíblicamente, porque el Halloween es una fiesta satánica. Entonces, ahí aparece nuestro correo electrónico, escriba mi correo electrónico hoy mismo y inmediatamente, apenas usted me escriba, estaré enviándole un módulo acerca del origen del Halloween, Halloween, una fiesta satánica. Ahí aparece la dirección del correo electrónico, es avivamientofaro.yahoo.es. Así que, rápidamente, o si usted desea también venir a la iglesia, y me llama por teléfono, si vive aquí en Chico Rodó, o quiere venir de Carepa, o donde quiera venir, personalmente, llámeme al teléfono que aparece ahí en pantalla también, el 825 47 48. Y, con mucho gusto, yo le estaré regalando un módulo sobre este tema. También tenemos el celular 314 723 0493. Recuerde, esto es muy importante que usted lo sepa y que se lo enseña a otro. Vamos a acabar con esta fiesta en Chico Rodó. Vamos a acabar, no queremos más la fiesta del Halloween en Chico Rodó. Esto está destruyendo muchos niños, esto está encadenando muchos niños, y los está llevando a las garras del enemigo. Así que, si tus hijos ya están ahí, vamos a orar. Yo quiero que tú pongas tus manos sobre su cabeza, y si tú alguna vez los has disfrazado, vamos a cortar esa maldición en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Mira cada niño, Señor amado, que está allí, Señor de la gloria, junto a sus padres, o que están allí frente a la pantalla, solos o acompañados con alguien. Yo te quiero pedir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que en este momento, Señor, todo niño que haya sido disfrazado, todo niño que esté influenciado por un disfraz, todo niño, Señor, que esté cautivo por esta influencia del Halloween, Señor, ahora cortamos, ahora cancelamos, destruimos, Señor amado, en tu nombre. Señor, toda obra de las tinieblas, toda obra de maldad, Señor, toda trampa, Señor, del maligno. Señor, estoy declarando a cada niño, Señor, que está allí, Padre de la gloria, lo estoy declarando libre, protegido por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora, Señor, cortamos, quebrantamos, Señor, declaramos sin poder, oh Dios de la gloria, toda influencia que esos disfraces hayan tenido sobre esos niños, Señor amado, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre de familia, yo quiero que tú digas esta oración, repite conmigo, ahora, en el nombre de Jesús, yo quebranto toda influencia, todo pacto, toda maldición que puse sobre la vida de mi hijo al disfrazarlo o al llevarlo alguna vez al Halloween. Ahora mismo, con la autoridad de la palabra de Jesús, yo declaro a mi hijo libre y quebranto el pacto que un día hice llevándolo y disfrazándolo al Halloween, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y Amén. Si usted hizo esta oración sobre la vida de sus hijos, no importa cuándo los disfrazaste, hoy han sido libres de esta maldición, porque ellos en realidad, lo que estaban celebrando era una fiesta satánica y lo que tú estabas apoyando también era eso. Como les dije al principio, puede llamarnos a nuestros teléfonos que aparecen ahí en su pantalla. Si usted quiere más información acerca del Halloween, yo le estaré dando totalmente gratis un material sobre el origen del Halloween, lo peligroso que es el Halloween, la influencia del Halloween, mejor dicho, a la luz de la palabra del Señor. Así que, llame ahora mismo, llame ahora mismo para hacerle entrega inmediata de un material acerca de esto, totalmente gratis, para que lo comparta en su iglesia, lo comparta con sus amigos, con los niños de tu barrio y puedas ayudar a muchas vidas, a muchos niños a ser libres de esta trampa y a muchos padres de familia. Recuerde que nuestras reuniones en nuestra iglesia, El Faro, que está ubicada en el barrio de los balsos por la panadería Maná, son los días martes, miércoles, viernes a las siete de la noche. El día sábado tenemos culto de niños a las cuatro de la tarde y culto de jóvenes a las siete de la noche. También el domingo a las diez de la mañana tenemos la escuela familiar y en las horas de la noche, siete de la noche, el mismo domingo, culto de prosperidad. Mire, visítenos, Dios tiene una bendición preparada para usted. La invitación es para este treinta y uno de octubre, el día viernes, tendremos un culto de poder para niños a las cuatro de la tarde, un culto de unción, un culto de fuego. Y vamos a estar orando por todos esos niños, así que tráigalos, un equipo de maestros, un equipo de pastores, de niños, que van a estar ministrándolos y orando por ellos para que el Señor lo esté protegiendo, guardando y pues esta influencia de Halloween no pueda tocar sus vidas, no pueda tocar sus corazones. No sé si usted ha recibido esta palabra, no sé si usted ha escuchado este consejo, pero quiero decirle con todo el corazón, acéptelo, recíbalo. Sé que va a ayudarle mucho y va a evitarle muchos dolores de cabeza. Quien les habló, el pastor Pablo Martínez, quien les invita a que busquen al Señor y le abran su corazón. No es más, nos vemos en nuestra próxima emisión y estaremos hablando nuevamente del Halloween. Muchas bendiciones a todos ustedes, los queremos mucho y hasta la próxima.